¿Qué tal? Yo soy Norma Cárdenas y me da mucho gusto saludarlos en una emisión más de Contacto Weekend con lo más relevante de la semana en Plano Informativo. El director del Implan, Fernando Torres Silva, nos habló sobre la prueba piloto de la ciclovía que iniciará el sábado 22 de junio del Jardín de San Juan de Guadalupe hasta la calle Basalenque. En la avenida Himno Nacional, debido a la nueva infraestructura, se generan algunos cuellos de botella en horas pico. Por ejemplo, en la esquina de Mariano Jiménez y la avenida Himno Nacional hay una guardería. En el exterior se estacionan los vehículos para bajar a sus ocupantes, creando congestionamiento. San Luis Potosí tiene la fortuna de ser uno de los 350 ciudades de todo el país que son analizadas por ONU Habitat en los índices de Ciudades Prósperas. Estos son indicadores que le dan a los gobiernos locales, les dice cuáles son las acciones, las políticas públicas que tienen que desarrollar para hacer ciudades prósperas. Y si nosotros vemos que en infraestructura para el desarrollo, en cuestiones de movilidad, San Luis saca 40 en cuestiones de movilidad, nos damos cuenta que solamente tenemos dos opciones de movilidad, el coche vehicular y el transporte colectivo tradicional. San Luis carece de un sistema de transporte masivo, que es un tema que ya está abordando el gobierno del Estado, y por otro lado al ayuntamiento nos toca aportar un sistema de transporte sustentable, sostenible, que son en este caso las ciclovías. El presidente de la República ha convertido el ejercicio de gobierno en un acto de fe. Todos los días nos exige confiar en las decisiones que toma sin dar pruebas o argumentos que las justifiquen, a pesar de que en la gran mayoría de las ocasiones es la realidad la que termina por desmentir o desacreditar las principales acciones del gobierno. Señaló en en revista la diputada federal Josefina Salazar Baez. Primeramente él comentaba que la revocación de mandato, la consulta primeramente, y la revocación pues se haría en el tiempo de proceso electoral, es decir, en el mes de junio, que en el 2021 pues se alivia en la boleta. Esto lo vemos nosotros obviamente con un fin meramente electoral. Sabemos que Morena como tal no ha logrado despuntar a nivel nacional, y nos da la razón los últimos procesos electorales en donde pues prácticamente Morena perdió votación importante y pues ha perdido espacios también en algunos lugares. Y pues bueno, obviamente el que vaya Andrés Manuel López Obrador en la boleta pues era levantarle los bonos nuevamente, tal y cual sucedió en el momento de su elección. Entonces, pues sabe, sabía en ese momento perfectamente que era un tema meramente electoral y que pues nosotros no podíamos permitir o no se puede permitir que él vaya dentro del proceso del 2021. Luego de la aprobación del T-MEC, el analista económico Cuauhtémoc Modesto habló sobre la trayectoria de la dinámica de la población en San Luis Potosí, lo que reflejaría en cierto modo el aumento de la actividad productiva autopartes automotriz en San Luis Potosí. Bueno, es cierto, San Luis Potosí ha registrado, pensemos que los últimos cinco o seis años, una dinámica muy importante, muy interesante en cuanto a la atracción de inversión extranjera directa. ¿Esto qué propicia? Tú lo señalaste muy bien, la llegada de nuevas firmas, de demanda de mano de obra y desde luego la presencia gradual de personas de diversas partes del interior del Estado, pero también de otros, de proximidades de Estados vecinos. Entonces genera, digamos, una concentración poblacional a la cual hay que estar atentos, hay que estar al pendiente, pero es derivado de esta dinámica productiva que justo el día de ayer se aprobó lo que será el nuevo tratado comercial con Estados Unidos, México y Canadá. El T-MEC, el Senado Mexicano lo aprobó, estaría ahora probablemente a que el Senado Norteamericano, Estados Unidos lo apruebe y derivado de ello probablemente entre en vigencia el 2020. Entonces, ¿qué traerá consigo esto? Primero trae consigo certidumbre y ahí me quedaría traer consigo certidumbre y al tener certidumbre manda unas señales positivas a las empresas para que continúen su perspectiva de inversión. Claro, hay ciertas condiciones, lo comentábamos hace un momento, hay ciertas condiciones que habría que cumplir las empresas y que seguramente estarían ya visualizando, como es el caso del contenido regional que pasó de 62.5% a 75%, Estados Unidos quería el 80% y esto implicaría que la producción de los, en este caso vehículos o otro tipo de productos, tenga mayor presencia en estos tres países. El tema de las enfermedades es muy delicado. Cuando se trata de los hijos, se convierte en una prioridad mucho más crítica para los padres de familia. Sin embargo, desde hace unas semanas se aprobó las licencias laborales para padres y madres con hijos diagnosticados, con cáncer en la ley del Seguro Social. Al respecto, el jefe de subsidios de la Dirección de Prestaciones del IMSS, Javier Herrera, nos habló del procedimiento. En el artículo 140 bis, en este nos indica que los padres de familia, uno u otro de los padres trabajadores, por supuesto, tienen derecho al goce de licencia, una licencia que se puede traducir también en incapacidad o subsidio por incapacidad, de uno hasta 28 días para los cuidados del menor. En ese sentido, se otorgan licencias sin restricción, insisto, de uno a 28 días, hasta por tres años, acumulando en estos tres años un máximo de 52 semanas de licencias, es decir, 364 días. Esto ayuda definitivamente a la familia porque la licencia, insisto, se traduce en una incapacidad, la incapacidad en subsidio. No siempre va a ser subsidio porque tiene que tener ciertos requerimientos que debe de cubrir el padre a quien se le otorgue la licencia. La excandidata a la presidencia de la República, Margarita Zavala, estuvo en San Luis Potosí para asistir a la asamblea distrital en su camino para la conformación del Partido Político México Libre. Sobre el que comentó, no es un asunto personalista, sino de convicciones, ya que quiere que quien la escuche encuentre un camino donde desarrollar su propia vocación y esa es la misión que tiene que cumplir. Y ahorita estamos haciendo México Libre y lo estamos haciendo especialmente en San Luis con un grupo de jóvenes y de también hombres y mujeres de buena voluntad y honestos y tenemos este domingo una asamblea distrital del Distrito Quinto en Casa Mía, que es un salón que está por aquí en Tercer Milenio, en la avenida Tercer Milenio, al lado de Liverpool de Plaza San Luis. Ahí, por ejemplo, lo que le pedimos es que las personas que vivan por ahí vayan, asistan y aprueben principios básicos, documentos básicos de México Libre. Es decir, ¿qué tenemos que hacer los ciudadanos, las ciudadanas, para trabajar por nuestro país? Algo más que una red social, algo más que ir a un café, algo más que angustiarse, que es dar un paso y construir un partido, en este caso un partido político, que ya se me va a decir, pero todo el mundo odia a los partidos. Bueno, pues hasta la fecha, porque a mí ya no me cuentan, pues el instrumento más efectivo que nos da la ley para intervenir en esas decisiones es un partido político. La coordinadora anticorrupción de ETOS, Dalia Toledo, habló sobre el obstáculo que ha sido el mismo gobernador del Estado para la instalación y funcionamiento del sistema estatal anticorrupción en el Estado, donde hasta el momento no hay voluntad para su aplicación. Sí, el caso de Salud Potosí es de las seis entidades federativas que aún no tiene la Secretaría Ejecutiva, y bueno, esto se ha debido básicamente a que no hay todavía un acuerdo o hay muchas disputas dentro del Comité de Participación Ciudadana, que eso también se ve reflejado en trabas en la conformación de la Secretaría Ejecutiva. Tiene que estar conformado el Comité de Participación Ciudadana para que puedan inspeccionar y decidir quién es el secretario ejecutivo y con base en eso ya se desatoran una serie de procedimientos que están como que frenando el sistema anticorrupción, como ellos también es la entrega de presupuesto y otras cosas. Ahí también es un tema más de coordinación de los miembros del CPC, que tampoco es un tema exclusivo de San Luis Potosí. En muchos estados hemos identificado que las visiones distintas, incluso los perfiles y el conocimiento que está en también los CPC, los hace como que tener una visión de lo que es el sistema estatal y de lo que debería ser. Eso les dificulta un poco la coordinación y llegar a acuerdos. Luego de que el presidente de la República, Magara, con dar a conocer una lista de nombres de empresarios interesados en el aeropuerto de Texcocos y estos no cesaban de poner trabas para el seguimiento al aeropuerto en Santa Lucía. El abogado José Mario de la Garza Marroquín comentó que estos amparos solo muestran los contrapesos que deben existir en el país. El grupo de personas que están promoviendo amparos, 147 en concreto, pues están haciendo uso de un derecho que la ley les confiere. Se trata de revisar las determinaciones que está tomando la administración pública en materia del aeropuerto de Texcocos y Santa Lucía y nos preocupa mucho que se amenace políticamente a las personas que están ejercitando un derecho y están conformando un contrapeso para revisar las decisiones de la autoridad. El presidente de Coparmex, Jaime Chalita Zarur, comentó sobre la polarización de la sociedad y los cambios que ésta ha tenido. La sociedad tiene que estar muy abierta a pensar qué es lo que está sucediendo. Aquí mismo en San Luis Potosí, cuando las personas de la sociedad civil exigimos cuentas de transparencia a los que administran la política en nuestro estado, se enojan, se insultan, y que cuando se insultan echan a andar algunos esbirros de ellos para que a través de sus redes sociales empiecen a insultar a las personas que quieren claridad y transparencia en la rendición de cuentas. Es lo mismo que está pasando. La sociedad en lo general no nos merecemos enconarnos, no nos merecemos polarizarnos y distanciarnos, pelearnos por otras personas, por causas cívicamente perdidas. Y es lo que ha estado pasando últimamente a través de las personas que echan a andar. De hecho, compran medios que les puedan servir a ellos, a sus intereses no legítimos, para insultar y atacar a componentes de la sociedad. Esto es todo por el día de hoy. Mi nombre es Norma Cárdenas y les deseo que siga pasando un excelente fin de semana. Hasta dentro de ocho días con más Contacto Weekend. Bienvenidos a la nueva radio. Gracias. 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 Gracias.